Parece mentira Que tenga la vida Tratos de tan honda desesperación A mí no me importan Traiciones ni envidia Lo que más me duele Es que tú tampoco me des la razón No siempre se ganas Ni siempre se pierdes Debe haber de todo Ratos de alegría Ratos de pena Ahora me humillas Ahora me quieres Pero todas tus dudas Me las pagarás Parece mentira Parece mentira Que tenga la vida Ratos de tan honda desesperación A mí no me importan Traiciones ni envidia Lo que más me duele Lo que más me duele Es que tú tampoco me des la razón No siempre se ganas Ni siempre se pierdes Debe haber de todo Ratos de alegría Ratos de pena Ahora me humillas Ahora me humillas Ahora me lleves Pero todas tus dudas Me las pagarás Yo no me humillan Lo que más me duele Lo que más me duele T scripts